No, amigo, encontré una foto mía re dura La voy a mostrar, pero se me van a caer risa, boludo Yo antes de prender el directo, me saco una foto para ver qué onda, cómo está la luz ¿No te gusta el forte? Y en esta foto salí re duro, boludo O sea, siempre le saco una foto para ver cómo está la luz Para ver si está todo piola Y saqué la foto Y me quedó la ventana abierta y la acabo de ver a la foto Y, amigo, estoy re duro No sé si ponerla, me van a hacer 500 memes, boludo Amigo, literalmente salí re duro Es como que, mira así Amigo, estoy re duro, amigo Encima estoy en la silla ahí, todo re mirado, así Y ahí mirando re duro la cámara Alto miedo What the fuck, boludo What the fuck Ah, pará, yo quería ver algo, boludo Quería ver algo Spring Vi que me habían subido un video re cheto No, amigo, ya me subieron un video de la foto esta Dale, amigo, la puta que me parió Literalmente mostré la foto hace una hora Y este video se subió hace una hora Un saludo para la rica verga Para su zanahoria Para... Al mamarse la gozo Para el super pijón 88 Que la tiene super gigante Y enorme la ver... Ok, no, pará Spring versión mujer ¿Qué es esto, amigo? Yo una vez si busco mi nombre y veo videos Literalmente que suben ustedes para mí Y me quedo re flasheando con las cosas Compartí para que lo vea sprint Bueno, justo esa foto Nada que ver Yo creo que nada que ver, amigo Está flasheando una banda Esperen, ¿quién tiene la mejor pija? No, amigos, vieron que cuando les digo que es algo random Gracias, Paulo, cornudo, amigo Por esa sufición Espero que lo de cornudo sea... Sea de chiste Spring me saluda en directo Hace tres horas Amigo, este directo es de hace 80 años Un saludo a Icarcin ¿Qué onda para mandarle un saludito al grupo? Te mando siete tus ojos Gracias, Icarcin, amigo Por ese host Che, Icarcin Icarcin Esto fue hace 20 años, hijo de puta Qué bueno te saludo, Spring Gigi, te lo merece, bro El esfuerzo que llegarás alto Capo es de hace 20 años, eso Tiene terrum con Spring ¿Qué hace el homonazo robando, eh, hijo de puta? Reaccionando al buen Spring Un video reaccionado Hola, Spring Llevo un tiempo viendo tus videos Y la verdad es que me divierten mucho Eres un gran de muchos saludos Y espero que estés teniendo linda noche Para acá Para acá Quiero escuchar Su conclusión de la reacción Ey, ustedes piensan igual que él, ¿no? Le mandas un saludo a devorándolo Amigo, el fondo Amigo, el fondo de Goku Qué grave, boludo ¿Qué onda? Spring el diablo Hoy les mostraré por qué Spray en es del diablo Con pruebas Y trabaja para él Carita sorprendida Exactamente Esto me impactó cuando lo vi Y casi mató a mi vecino Pero esa es otra historia, jeje Opa, se viene ¿Hace cuánto subió este video? Amigo, lo subió el 8 de abril Y este canal ya tiene 100.000 suscriptores What the fuck, amigo Subió una banda de suscriptores de ese canal Re poco O sea, en re poco tiempo